Pero cuando Dios te resucita Eso no le da alegría a todo el mundo Y esto no es puya mi hermano Esto es una sabiduría para que usted esté preparado psicológicamente Si porque hay veces que uno es ingenuo Y uno quiere compartir el milagro con gente Que necesariamente no se van a alegrar de tu milagro Si el que tiene un buen corazón y no tiene sabiduría Puede cometer muchos errores Esto no se queda en sentimientos mi hermano Esto no es el crucero del amor El mundo golpea fuerte y usted tiene que ser sabio El Señor dijo sea manso como paloma y astuto como serpiente ¿Por qué? Porque hay gente que nunca van a entender por qué contigo sí y con ellos no Hay gente que mientras tú eras un cadáver igual que ellos Ellos te querían cuando te levantaste Sintieron que tú cambiaste, que tú estás arrogante Que tú eres un altivo, que ya tú no le hablas Entonces, entonces tiene que ser cuidadoso Porque no a todo el mundo le alegra tu resurrección Por eso es que cuando Lázaro resucita Los fariseos se reúnen y dicen Este milagro afecta a nuestros intereses Señores, la religiosidad es tan fuerte ¿Usted ha visto un muerto resucitar? Esa gente tuvieron la dicha de ver un muerto resucitar Y se juntaron para matar a Lázaro Solamente para que no se diga que Jesús hizo ese milagro Toca a alguien y dile, todo el mundo no tiene tu corazón Dile, tiene que saberlo Dile, sépalo, sépalo Todo el mundo no tiene tu corazón Todo el mundo no tiene tu corazón Todo el mundo no tiene tu corazón Se reunieron, hicieron un complot Y dijeron, vamos a matar a Lázaro Y también matemos a Jesús ¿Por qué? Porque este tipo está afectando nuestros intereses Nosotros no podemos dejar que esta resurrección No podemos dejar que esta resurrección siga a cabo ¿Sabe qué pasó? A Lázaro no lo pudieron agarrar Porque una cosa es tú agarrar Y matar a alguien que nunca ha muerto Pero a alguien que ya murió El hombre no lo puede matar Escucha, escucha, escucha esto En una ocasión alguien muy poderoso Le dijo a otra persona Yo tengo tal rango espiritual Yo tengo la capacidad para maldecirte Y para estancarte Y la otra persona no tenía tanto rango espiritual Pero le dijo Si el diablo no me pudo matar Si el diablo no me pudo maldecir ¿Quién eres tú de carne y de hueso Que crees que me vas a poder maldecir? Oh no, 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 no Dígale al que está a su lado Tú no te mueres el día que el hombre dijo Tú te mueres el día que Dios dijo Que tú te mueres Si es para Dios Déselo bien fuerte Ese aplauso A Lázaro No lo pudieron matar Pero había uno que no había muerto Jesús no había muerto Y Jesús necesitaba entrar En el Ejeiros de Dios La palabra resurrección Quiere decir Ejeiros Que significa levantarse dos veces Jesús tenía que descender ¿Por qué? Porque mientras tú no mueres Tú eres un corderito Y Jesús sabía Que a Lázaro no lo podían tocar Porque nadie que Dios levantó Un hombre no lo puede tocar Si a usted lo levantó un concilio Ese concilio responde por usted Si a usted lo levantó un hombre Ese hombre responde por usted Si a usted lo levantó una entidad religiosa Cualquiera Esa entidad que responda por usted Pero si el que lo levantó Se llama Jehová Dios de los ejércitos Si el que lo levantó Se llama Jehová Él responde por usted Por encima de quien sea Cuando sea Y a la hora que sea ¡Aplausos! 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 Gracias.